Bueno, a ver, cuando Daniela Yerici habla de refuerzos de jerarquía me deja pensando a mí. A esta hora, Reta, hay que decir que la salida de Carlos Tevez está muy complicada. Yo ayer lo contaba, estando con vos ahí en el piso Central Fox, que había que hacer una ingeniería económica para destrabar la situación de Carlos Tevez. Hoy la realidad es que esa ingeniería no aparece, que el Shanghai cada vez se pone más firme. ¿Cuánto hay que poner? Que está claro que hay un dinero que poner. Es que Boca tiene que hacer una oferta. Y Boca en un principio no quería poner dinero porque entendía que se podía resolver de alguna manera. Lo que pasa es que si Boca en su momento, cuando tuvo la posibilidad de sacarlo a cambio de 6 millones de dólares, no lo hizo, ahora esa cláusula se cayó, caducó. Entonces la oferta tiene que ser por más. Cuando hay equipos que ofercen muchísimo dinero por Carlos Tevez. Hoy la situación está muy complicada, es muy compleja. Yo quiero esperar, sé que el Shanghai le ha puesto plazo y si hasta antes del 26 de diciembre la situación no se resuelve, Carlos Tevez en principio debería volver a China. Una cuestión que no estaba ni en los planes de Carlos Tevez, que ya se ha mudado, que ya está aquí hace dos semanas, su familia está hace un mes y él no tiene previsto volver a China. Por eso es una situación complicada, que ayer lo decía el presidente, tendrá que resolverse en los próximos días, pero a esta hora hay que contar que lo de Carlos Tevez sí está muy complicado. A ver, pienso, por una parte, digamos, lo positivo que había dentro de la ilusión del pueblo senaise para que retornara a Carlos Tevez y se fuera del Shanghai Genua, era justamente que los chinos no estaban para nada conformes con lo que había dado dentro y fuera de la cancha el Apache. Con lo cual, vos me estás diciendo que tal vez pueda o tenga que volver porque tiene contrato vigente con el Shanghai Genua. Ahora, ese contrato de 40 palos por año, 40 millones de dólares por año, si Tevez vuelve, el Shanghai Genua se lo va a tener que pagar. Con lo cual, lo que pienso, mi elucubración es, Juan, es que si los chinos no lo quieren, si los chinos no quieren pagar 40 millones al margen que creo que le deben como tres meses de sueldo, que debe ser un número bastante importante. Digo, los chinos no deben querer que Tevez vuelva a vestir el año que viene la camiseta del Shanghai Genua y tener que de esta manera desembolsar 40 palos, ¿no? Entonces, digo, ahí tiene que haber algo positivo para pensar que, llegado el momento, en un caso extremo, cuando ya no haya más tiempo, el Shanghai Genua va a tener que ser y decir, bueno, llévatelo por este dinero. Porque antes yo, de quedarme con Tevez, tener que pagarle 40 millones, sabiendo que no me rindió, sabiendo que él no quiere estar acá, prefiero ganar 5, 6, 7, 10 de donde vengan y que se vaya, ¿se entiende? Reta, hoy en la conversación hay tres partes, el Shanghai, Carlos Tevez y Boca. Es cierto lo que vos marcás, le deben tres meses de sueldo, es cierto que ya no lo tenían en cuenta, que ha quedado fuera de la lista de concentrados de las últimas dos finales, que el Shanghai se quiere sacar ese contrato encima, que quiere liberar un cupo extranjero, porque Tevez se ocupa un cupo, y la idea es utilizarlo con otro futbolista que le pueda llegar a rendir. Por eso hoy hay tres partes. Ahora, si esto no llega a buen puerto y Carlos Tevez no viene a Boca, ya la negociación queda entre dos partes, entre el jugador y el Shanghai. Boca ya queda afuera, a partir de allí tendrán que negociar, Carlos Tevez y su representante y el equipo chino. Y después se verá cómo se ponen de acuerdo, si logran una salida, si Tevez tiene que resignar dinero, si va a ponerle su bolsillo. Por eso esto es día a día, es minuto a minuto, lo que el fin de semana era optimismo por parte de los dirigentes de Boca, hoy no es mucho menos que eso, hoy hay pesimismo, hoy se ve muy complicada la situación, hoy no encuentran una salida, el tiempo pasa y el final de la novela por ahora no es como los dirigentes de Boca pretenden. Bueno.